¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Beach Boy Racing. El día de hoy tenemos un duelo de dioses, de titanes amigos. Estas bestias van a luchar con todo. Y también amigos, vamos a trollear a Max Kelly. Si les está gustando esta serie de trolleando personajes de Beach Boy Racing, dejen un comentario diciendo cuánto les gusta y cuántos videos quieren ver más de esta serie amigos, porque está increíble. El día de hoy vamos a trollear a Max Kelly, al pirata fantasmal. No vas a ver cómo le ganamos amigos. Así que este gameplay está súper épico, no se lo pierdan porque al final amigos, les voy a enseñar un nuevo truco amigos, que funciona solo contra Max Kelly. Van a ver qué macizo le gano. Este piratita amigos, va a quedar sufriendo. Los esqueletos amigos, se los reventamos. Vamos a destruir los esqueletos de Max Kelly. Los huesos los vamos a dejar, pero que ni línea la tumba, lo van a poder llevar amigos a Max Kelly, porque va a quedar sin esqueletos. La verdad va a sufrir muchísimo. También les quiero decir amigos, que si este bug no saben cómo realizarlo, pueden ver los videos anteriores, porque este bug ya lo he subido al canal y lo he explicado de una forma más fácil para que ustedes lo aprendan. Lo he explicado de una forma correctamente amigos, para que le entiendan a la primera, para que no les cueste nada ganarle a Max Kelly. Pero miren amigos, en su caso, no se pierdan este, miren. Miren cómo le gano. Miren, miren, observen. No pierdan de vista a Rex, porque Rex va a destruir al pirata. Lo dejó sin esqueleto. Lo mandó al inframundo amigos, lo mandó al infierno a Max Kelly. Lo mandó a otra dimensión. Max Kelly va a sufrir por toda la eternidad, y gracias a este golpe que le dio Rex. Pobre huesos amigos, quedaron en la pista. Ahora necesitamos a alguien que los vaya a recoger, todos esos huesitos de Max Kelly. Déjenme en los comentarios si quieren ver más de esta serie. Compartan con sus amigos si quieren ver también. Y gracias por ver el video, hasta la próxima. Adiós.